A una persona solo se la conoce de verdad por cómo te trata cuando ya no te necesita. A lo mejor es al revés, a lo mejor le has hecho daño tú a otra persona, queriendo sin querer. Pues acéptalo y supéralo. Todos somos los malos en la historia de alguien. A lo mejor lo que tienes es frustración y rencor porque piensas que la vida te debería de ir mejor, pero tú no tienes suerte. Acéptalo y supéralo. Hay un rencor que procede que te crees que el mundo te debe algo, pero el mundo no te debe nada, ni a ti ni a nadie. Al mundo le eres indiferente. A lo mejor lo que tienes es envidia. Lo siento, no hay fármaco contra la envidia. A lo mejor tienes miedo porque te has metido en un negocio. Acéptalo y supéralo. No hay garantías de que las cosas vayan a salir bien, pero nacemos para luchar. Y contra el miedo, el mejor antídoto que hay es la confianza en ti mismo. A lo mejor piensas que los demás son mejores que tú. Pues acéptalo y supéralo. Acepta que eres imperfecto. Y que esas imperfecciones, precisamente, son las que te hacen único y valioso.